Después de tanto tiempo, ahora podré establecer el color rosita para mi portada de Discord. Bien, como podemos comprobar, ahora los usuarios que no tengan Discord Nitro podrán personalizar el color de su portada, de su banner de Discord. Estableciendo así un color cualquiera, puede ser rosita, puede ser celeste, violeta, lo que ustedes quieran como color, lo podemos establecer ahora en Discord. También esta opción de perfil de usuario se agrega a los usuarios que están en teléfono, así que lo único que tienen que hacer es actualizar su Discord a la última versión. Vamos a llorar porque no tenemos portada, pero sí, al menos tenemos un color, algo es algo, podemos personalizar y este color celeste me está rompiendo los ojos, mejor lo ponemos un poquito oscuro, le doy guardar cambios y ya estaría. Para más contenido y novedades sobre Discord, dejame una suscripción y dejame en la caja de comentarios que opinas que los usuarios en Discord Nitro tengan la opción de cambiar el color. Para mí está muy bien.